andares por la historia un recorrido por el colima y el méxico de ayer qué tal amigas amigos como siempre un placer saludarles en este su andar es por la historia hoy usted verá estamos en un taller en un taller de sombreros y precisamente con uno de los sombrereros pues más identificados que tenemos en colima juan jose aguilar martínez ramírez juan jose aguilar ramírez con él vamos a platicar y bueno yo quisiera que nos acompañara para conocer este oficio que lamentablemente se nos ha venido perdiendo perdiendo en el tiempo perdiendo los usos y es lamentable porque este oficio en su momento dio mucho trabajo a mucha gente lamentablemente pues le digo que poco a poco lo hemos ido dejando de lado y vamos a hablar con con él para que con juan jose para que nos platique parte de su historia personal pero también parte de este oficio que a él le ha dado una forma de vida diferente cómo estás con jose bien gracias aquí estamos mira me da mucho gusto y te agradezco que nos haya recibido en este tu taller en este espacio que es para ti el templo de trabajo claro esa es parte de mi vida el estar elaborando los sombreros y bueno que nos platiques juan jose sobre tu origen yo entiendo que esto lo heredaste que es parte de una tradición familiar platícanos si esto es una vengo arrastrando una tradición desde mi abuelo que fue el que inició con el sombrero hecho a mano donde trabajaba él él es desde que se vino a radicar en colima se vinieron por la calle nueva que la pino suárez ahora la nueva pino suárez por ahí por esa calle si a partir de los años 20 se le puso 25 se le puso pino suárez y antes era la calle nueva calle nueva y así la recuerda gente mayor que tú y que yo así claro si difícilmente nuestra generación sabe que se llamaba así sí y bueno se ubica el por ahí pero viene viene a un mercado competido porque en esa época había muchos sombrereros en colina y hubo otros tres sombrereros que también estuvieron elaborando con sus talleres había otras tres personas de roberto maya el donde vendía donde elaboraba por la parte de del jardín de la concordia estaba también otros no recuerdo su nombre pero eran eran también productores yo me acuerdo de una sombrería y me acuerdo que vi trabajar ahí el taller era en su taller de estaba ubicada donde soy un el anexo un banco y ahí por la calle madero casi esquina con filomeno medina y recuerdo perfectamente hasta el olor tendría yo no sé unos 16 17 años o menos y me acuerdo que pues él tenía toda esta tradición tenía la exposición de sombreros en en montones los tenía expuestos en las paredes pero había más sombrereros había un señor venegas eran las personas que lo vendían aunque así eso era ya cuando producían ellos eran los que vendían el sombrero en colima todos los que lo fabricaban iban y si van ahí casa de la mora con el profesor mente precisamente con chencho venera igual esté con ceferino por la medellín o sea había varios varios este personas que lo vendían pero lo que se me hace así como que me haya gustado ver no estuve en en su momento cuando todos salían con sombreros a mano por la madera sentados en las banquetas vendiéndolos o sea se hacen sus sombreros de mano eso fue hace mucho tiempo pero como lo hacían trabajaban con mi papá maxi con mi abuelo sí y unos enseñaron y en sus casas se ponían hacían y se iban a vender por la madera su sombrero y lo llevaban en bicicleta en caballo o caminar llegaban y se sentaban allí con su puñito de sombreros a vender o sea se me hace una cosa bonita desde hablando de la traición desde cuando todo eso pasó hay imágenes de los años 20 hay fotografías obviamente en blanco y negro donde yo observo dos características una ellas se nos están cayendo los sombreros una es la de que todos eran delgados sí esa es una característica fundamental no había una persona con sobrepeso la otra es que la mayoría vestía de blanco y una más que es importante y fundamental la de que todos traían sombrero sí por ahí encontré también igual unas fotografías desde 1926 a la entrada de comala estaba una persona con la mano en la cintura y ya voy viendo que tenía un sombrero con la vuelta a la correa como era la si la usanza antes de la barriquez que era de una vuelta y voy viendo esa fotografía de 1926 dije nada más desde desde cuando ya la gente vi ahora que estuvimos por ahí en la feria trabajando fotografías que presentó el stand de coquimatlán igual también en las primeras unidades que iban a por los juárez y la gente con sombrero colimote estamos hablando de mucho tiempo sí sí y entonces digo menos más o sea desde cuando la tradición en realidad viene con el sombrero de colima tienes tu historia este sombrero de cuatro pedradas que tú denominas colimote y cuatro pedazos porque tiene pues cuatro hendiduras hendiduras o concavidades sí dos al frente dos atrás yo lo conocí como como al teco y no sé en qué momento se le empezó a llamar colimote el detalle de que la gente tuvo la manera de decir como al teco porque empezaron a distorsionar la palabra decir con mal por grande sí entonces pensaron que incluso hay gente que dice el sombrero este es de comala sí le dije como no hay nadie quien lo haga oiga se distorsionó la palabra decir con mal con mal con mal ya pero siempre el sombrero nunca ha dejado de ser de colima es el colimote el tradicional lo que sí que bueno que nos aclaras eso fíjate y bueno volviendo a tu abuelito obviamente lo hereda tu padre el oficio cuántos tíos tienes que me queda un tío cuánto estuviste fueron dos tíos y está ahorita todavía una persona que para mí mi respeto es para él fue un trabajador mi papá que todavía ahorita tiene 78 años y sigue elaborándolo él fue uno de los trabajadores lo consideró parte de la familia porque la abuela de él precisamente fue la mujer de mi bisabuelo entonces sigue siendo parte de mi familia y sigue elaborándolos sigue elaborándolos incluso llego con él y yo le arrimo material y apúrate y órale a su edad y sigue trabajando también y ya de ustedes de la familia nuclear de tu padre quiénes cuántos fueron y quiénes se dedicaron a hacer sombreros somos cuatro hombres y cinco mujeres por ahí uno de mis hermanos se puso a hacer sombrero pero vio una un estilo que él ideó que le llamó sombrero colimote vaquero y por la gente lo vio en su momento o lo ves por ahí como algo novedoso pero la gente dicen el sombrero colimote es así de esta manera claro o sea no quieren yo igual lo que yo hago no me quiero salir de lo que es el estilo de lo que es quiero hacer el sombrero todavía a como mi papá lo hacía a que como la gente lo conoce la falda media plana igual con su caída hacia el frente que no pierde el estilo ni el color de la correa ahí tenemos varios sombreros expuestos me gustaría que nos dijera la cámara está tomándolos que nos dijeras cuál es el que sea tu papá si sin sin pararte de ahí nos puedes decir al principio el sombrero que sea mi abuelo era el sombrero hecho a mano e incluso ellos hacían la trenza y utilizaban la pita que es este el hilo del maguey entonces él tenía sus operarios y hacían este sombrero que es hecho a mano este sí y del último de los sombreros aprendí y si hacerlo está hecho a mano es puntada puntada a mano nada más que aquí ya yo ya lo adorne le pusiste arriba la baqueta el adorno pero está hecho a mano entonces en su momento ya cuando en 1940 que entraron las máquinas empezó a hacerse el sombrero que le llamamos de hilo porque era hecho de cartón con manta y pegadura cola que es el primero que tenemos es el primer sombrero ese que es un sombrero que decían que era un arma blanca o sea por lo duro pero mucha gente dio testimonio de él de que decían si no es por el sombrero dice no estuviera amigo pegué con una rama y el sombrero me sirvió de casco otros llegaban con que se iban hacia atrás que los aventaba el caballo y caían para atrás y el sombrero los defendía otros llegaban con el sombrero picado de que tenían alguna riña o algo ayer servía de escudo lo agarraban y se lo ponían al antebrazo servía de escudo entonces muchas anécdotas me tocó escuchar todavía que llegaban gente al taller por ahí con mi papá y pues yo me crié en el taller viví en el taller y ese sombrero de qué materiales nos decía es cartón con manta cartón con manta si es duro el sombrero es no duro y pesado no no es ese es un arma blanca el sombrero es muy pesado pero la gente en realidad este todavía yo lo dejé de hacer por falta de material para ese para ser el sombrero entonces este aún así me lo piden pero ya casi me lo piden casi nada más para ponerlo como un recuerdo no lo usan ya lo usan pero para que lo volteen a ver que tenía un sombrero de los meros colimotes desde que se hicieron cuando las máquinas entraron en 1940 de ahí se empezaron a hacer otros sombreros un sombrero fino que es un sombrero también igual grueso como el que está por allí es este es un material de una trenza que es un sombrero fino igual también con una consistencia muy muy fuerte muy grueso el sombrero que lo primero lo utilizan para salir a pasear ya cuando ya lo lo ven que ya está así lo meten al campo es resistente para el trabajo y este como tiene cartón o no tiene cartón de manta ahora últimamente si hemos utilizado no lleva manta todo es palma todo es trenza de palma ahora antes si se empalmaba el sombrero porque pues había la palma había quien cortaba en el cerro en agua dulce que nos cortaban la palma los bultos tercios que le llamábamos y le metíamos la palma en medio el sombrero se llamaba de palma parada porque llevaba la palma en la hoja se cortaba y se le ponía a toda la toda la falda entonces era lo que le daba el grosor sí en la consistencia y era que se mojaba pues no pasaba el agua para nada pero muy muy duro realmente este no te mojas no 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 y con ese sí se siente que trae algo en la cabeza sí se siente pesadito sí para hombres dijeran por ahí y luego tenemos el otro sombrero que es también vistoso ese segundo sí ese sombrero a raíz del sombrero hecho a mano como ya el tiempo ya por ejemplo duro unos tres días haciendo un sombrero de estos no tengo el tiempo tres días la gente quiere utilizar un sombrero de este tipo y pues les digo no puedo puedo tengo que hacer el sombrero del otro que es más más rápido cuál es el más rápido esto por decir así que esto ya se elabora más rápido de este tipo de sombrero por el tejido que es más abierto ya está la campana hecha ya ya esto está de plancharlo dan la forma costuriarlo y es más rápido hacerlo en cuanto tiempo lo haces perdón bueno agarra uno partidas de decir 50 sombreros y ya los termina uno para meterlos al sellador lo que regresemos y ya agarra otro 50 y así se va haciendo uno es más rápido es el sombrero a raíz de de este sombrero de a mano empecé a hacer uno que le llamamos imitación a mano que es cual ya está hecho máquina que viene siendo este sombrero lleva una similitud del sombrero que es a mano la trenza por los dos lados y el tipo de de trenza yo juraría que está hecho a mano está en la máquina ya lo que es no conocer si entonces en toda la gente ahorita en las fiestas aquí ahorita que es de billa de álvarez la gente es lo que busca ahorita me dicen oye un sombrero de limitación a mano pero ahorita e incluso están utilizando el sombrero en falda de 12 en imitación a mano ellos lo arreglan a su gusto el reglamentario para los eventos de corberos en los en los lienzos en los torneos que llevan los charos corrígeme sí tus sombreros estos sombreros los usa el ballet de la universidad es el es lo que con el sombrero con las estampas de colima es lo que utiliza en el sombrero colima el sombrero que golpean contra el piso cuál es ese es un sombrero que le llaman caporal que es como el el tipo del charro pero era un sombrero sin forma llevaba la forma en bruto pero por lo mismo es más suave si un sombrero charro no lo utilizan así y ese es el sombrero que el caporal usaba para con eso era flojo si está todo lo que son las estampas de colima todo lo que son los lo que son como al tecas el camino real lo que se baila de estampas de colima es el sombrero colimote este vamos a ir a un corte juan jose y al regreso amigas amigos vamos a platicar y vamos a ver cómo se elaboran los sombreros colimotes esto al regreso no 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 ¡Gracias!